... Conocí y traté a Agustín Rodríguez Agún cuando tuve la suerte de compartir con él la condición de concejal de nuestro ayuntamiento. A mí, que entonces era una joven e inexperta concejala, me trató siempre con una deferencia y un cariño que yo no merecía, pero que siempre le agradeceré. Después en mi carrera política me he acordado muchas veces de sus consejos y de su talante siempre conciliador con todos. Y en sus dos años al frente de la alcaldía llevó a cabo una auténtica revolución en el funcionamiento de nuestro ayuntamiento. Yo creo que los madrileños tenemos una deuda de gratitud con Agustín Rodríguez Agún y yo desde luego. Y por eso estoy muy honrada y muy agradecida de participar en este acto junto a su mujer rosa y a sus hijos. Y que los madrileños le vamos a recordar siempre con enorme cariño y gratitud. Muchísimas gracias. 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 Gracias.